Mira, se han visto en lo más profundo de la puta mierda, rozando el fango que han tenido los ovaños en los huevos de salir hacia adelante. El fondo no existe, tú te lo planteas y dices, hasta aquí, siempre se puede resurgir de tus pobres felices. Chica, el mundo es nuestro compañero. 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!